Les decía que Díaz-Canel, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, humilló a un locutor oficial renegando, es mi interpretación, de su primera dama, diciendo que en Cuba y que en México tampoco existe ese puesto. Bueno, el locutor se lo merece, Boguataca, pero de todas maneras va a moverlo. Ni en México ni en Cuba tenemos primeras damas. Son las esposas que tienen otras... Me hubiera gustado escuchar cuando el locutor quedaba haciendo el papelazo. Bueno, tenemos a Sergio Coma con nosotros, espero que para hablar de cosas más serias que esa. Pero es una expresión de machista, en la Cuba machista no hay primera dama. Con Fidel Castro ni siquiera existía. Celia Sánchez era la primera dama de facto, pero ¿cómo se llama la esposa de él? La madre de los hijos de Fidel. Dalia Soto del Valle. Hubo gente que se enteró que existía ya cuando él estaba muy viejo. Pero fíjate, la nota esta aclaratoria de Díaz-Canel viene a tono también con... Interpretó muy bien por dónde viene López Obrador, que aplaudió, eufórico aplaudió. Porque López Obrador se encuentra en estos momentos, Juan Manuel, en una fase de radicalización. Y viene de México, como se dice, acongojado por derrotas políticas que ha tenido. Ya la oposición mexicana se está organizando. Ya las etapas de López Obrador con los discursos de las mañaneras, la gracia, al estilo de Hugo Chávez. Eso se ha ido decantando y ya no hay otra manera de evadir su verdadera agenda política que está asignada por esa visita a Cuba. Esa visita a Cuba, fíjate que curiosamente López Obrador a lo que va no habla de eso. No habla del tema migratorio, que es un encargo, no de los Estados Unidos. Es un encargo para proyectar una política continental. Y hay que observar muy de cerca a México ahora, no solamente como un interlocutor posible entre Cuba y los Estados Unidos, sino como un proyecto de política en el área. Y lo confirma el hecho de que él en Cuba no habló de inmigración. Pero en Honduras, con la presidenta Xiomara Castro, desplegó la agenda verdadera de lo que se pretende con este viaje y anuncia una conferencia internacional en Honduras en el segundo semestre de este año. Y ni tonto ni perezoso pide que los Estados Unidos se involucren, desembolsando 4 mil millones de dólares. Y se quejó de que se habían gastado 30 mil millones en la guerra de Ucrania, que todavía no había visto un centavo de los 4 mil que viene pidiendo. Esa es culpa de Estados Unidos, de las deformidades estructurales que tienen estos países. Y Xiomara Castro, hay que recordar que es la esposa de Zelaya, que es un tremendo... Es una prochavista... Totalmente. ...pública. Los dos coincidieron. Ella fue incluso mucho más radical. Ella habló de que hay que tratar de que los jóvenes se queden en su tierra, pero con planes comunitarios como lo que tiene México. México tiene una agenda, tiene una especie de plan como de los venezolanos, del barrio adentro ese, que es un plan para preparar básicamente a la población a esta última etapa que tiene ANLO, que está básicamente diseñada no solamente como una base populista, sino como una pretensión de ser una figura continental. En eso va a tratar de emular con Lula da Silva, que acaba de anunciar que vuelve a la política, casualmente. Brasil en un momento determinado, cuando se dijo que Raúl iba a hacer reformas en Cuba, llevó empresarios y parecía que Brasil iba a ser el líder continental hasta que se desplomó con los casos de corrupción que ya son muy famosos, que el público conoce. Pues el caso de López Obrador es este, es que está proyectando una agenda hacia afuera para controlar adentro. Y ahí tienes tú la contrata de los médicos cubanos, que por cierto acaba de ser denunciada. 500 médicos cubanos, ¿eh? Y no solamente... Y vacunas que le va a comprar, vacunas que... para niños además, una cosa muy... Más una agenda que es la más peligrosa y que ha funcionado, le ha funcionado muy bien a Cuba, que es una agenda de un plan de becas. Enviar médicos, estudiantes de medicinas mexicanos a Cuba a estudiar medicina. México que tiene un tremendo colegio médico que está protestando ya sobre este caso. De hecho se habló cuando en la primera etapa que llegaron aquellos médicos cubanos que no tuvieron que revalidar títulos para ejercer en el terreno. Fueron acusados, eso se conoció como el Cuba Gate, el dinero. Y lo que se están diciendo los senadores, sobre todo la de Guanajuato, que es una señora que lo... Reynosa, que lo enfrenta muy fuerte él. Y ya ayer, ya ayer en la Conferencia de Frensa le fue arriba. Y dijo que está subsidiando indirectamente a Cuba. Porque eso es exactamente. Ese es el plan. Es un truco conocido ya. Cuba tiene todo este tema médico para justificarle a sus aliados políticos la entrega de subsidio y que no parezca subsidio. Vamos a ver qué dijo Andrés Manuel López Obrador. Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país de contratar a más de 500 médicos. Pero falta una parte de la agenda de él que es no solamente eso, sino lo del plan de beca es una cosa ya de radicalizar. Tú sabes la función que hacen las brigadas médicas. Ya se demostró fehacientemente en Venezuela. No solamente por la decepción de médicos que han llegado aquí a Estados Unidos, lo han explicado, sino por la propia población. En los consultorios de los médicos cubanos habitualmente hay un módulo que le llaman de propaganda. Hay un televisor que no se apaga, que tiene muchos videos preparados con mensajes ideológicos y con mucha propaganda política. En las salas de espera hay material impreso de ese género que podríamos decir subversivo porque es para subvertir la forma de pensar de la ciudadanía y prepararlos para esto. Y junto con el servicio médico, el médico está obligado a explicar los beneficios del socialismo como lo más cerca que puede tener la masa para redimirse. Así que es un plan que tiene una base política tremenda. Por eso digo que hay que observar muy bien hacia dónde va México y esta etapa que tiene López Obrador en que ya tiene la oposición. Por ejemplo, el Partido de Acción Nacional ya tiene una agenda clara para combatir a López Obrador y fue uno de los protagonistas en la reforma eléctrica que él propone al Congreso. Él propone volver a nacionalizar la industria eléctrica, que ya estaba funcionando perfectamente bien y tilda a los congresistas que impidieron con su voto esa reforma porque esa reforma requiere reformar la constitución. Tiene traidores a la patria. Traidores a la patria, un lenguaje mucho más. Aquí se ha traicionado a México. O sea, todo ese lenguaje grandilocuente. Que es lo mismo que está haciendo Ortega en Nicaragua, ¿no? A los que le echó 15 años le va a aumentar 5 más. Hablando de los candidatos presidenciales. Somos autócratas. Está cambiando la legislación para eso. Cuando regresemos quiero otro aspecto de Andrés Manuel López Obrador que es lo de la Cumbre de las Américas. Quiero conversar contigo. Y también, bueno, que ha aumentado la cifra de muertos en la explosión del Hotel Zaratoga de La Habana. ¡Gracias!